la 28 y la 70 y pico ahora mismo ha habido un negro y blanco aquí gozando big time con tremendo buche un negro grande con tremendo buche fíjate que viene para la calle viene para grabarlo para que el dueño vea dónde está gozando no sé de quién es ni nada de eso mira qué linda las palomitas del viejito ahí ya son casi guchonas de tantos guchonas que vienen estoy por aquí en busca y a ver de quién es la paloma pintaza que tengo tirada en la casa para ver si la paloma se tira pero no baja no la cierre para que la deis porque si la tranca ya esa no la presa se tiró primero después se tiró una más clarita y ésta no vino y ahora vino la otra en la paloma topal si no después ponen vídeo no captura 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 que ha capturado así con el casquerismo eso captura prescindario